¡Yeah! Seguimos aquí en El Ascensor con el exponente musical El Levita y tenemos otros invitadosos que lo vienen acompañando que nos van a hablar precisamente acerca de un gran evento muy conocido. Pues queremos invitarlos a la Gran Feria Cristiana este 2015 ahora lo vamos a tener en lo que es en el Centro de Convenciones de Clanepantla en el Estado de México así que va a haber muchas sorpresas en la cual va a haber seminarios grupos de conciertos, un congreso de Ven Pronto con One Team y conferencias en la cual toda la información estará en la feria cristiana.org para la mayoría de esa información pues la puede encontrar igualmente se va a presentar el exponente musical y vamos a tener una presentación de un libro llamado Bueno, este libro es un libro de poemas de amor y vida se llama Mi Más Preciado Tesoro y es en memoria de mi padre el Dr. Olin Fratzedis Vázquez Marban ahí estaremos presentándolo en la feria el 30-31 de julio y 1 y 2 de agosto Recuerdas cuando anduvimos por la feria cristiana Sí, que la verdad que sí, les vamos a platicar un poquito de la experiencia porque muchas veces estamos buscando como eventos, lugares a donde ir donde podamos encontrar varias actividades en un mismo lugar y creo que la gran feria cristiana es una muy buena opción porque precisamente aparte de que hay congresos, conferencias hay muy buena música que pueden adquirir a muy bajos precios la neta, yo recuerdo que compré como 15 libros la última vez que fui y este libro pues obviamente es una muy buena opción para que ustedes vayan a dar el rol con toda la familia, con los amigos que pasen un muy buen rato allá en, ¿dónde me hiciste? En lo que es el centro de convenciones de Planepan Exactamente, que importante también tener este hábito de la lectura porque sabemos que como mexicanos muchas veces no lo hacemos estamos en un promedio bajísimo en el cual pues podemos empezar leyendo obviamente la palabra de Dios que es lo más importante y también empezar a adquirir todos estos libros que de verdad ya hay muchos novelas de ciencia ficción hay muchos géneros también de libros así que ya puedes escoger de lo que más te guste allá en la feria cristiana Entonces es del 30 de julio al 2 de agosto o sea que ya están muy cercas las fechas para que las vayan apartando y se lancen con toda la familia a disfrutar de un muy buen tiempo, muchas actividades y edifiquen también a otros que puedan invitar pues a esta feria cristiana Así que los esperamos, no se lo pueden perder en el centro de convenciones de Planepantla perdón, en toda información feria cristiana.org así que agradecemos al Ascensor Yeah, gracias a ustedes por haber venido y pues vamos a pasar con el siguiente tema del exponente musical esto que se llama No Me Soltarás de verdad que pues vamos a ponerle atención a ver que nos tiene preparado con esta música, con esta letra y pues ya te vamos a escuchar otra vez, no? Yeah, pues vamos a escucharlo y a verlo aquí en el Ascensor Yeah, yeah El exponente musical, el Edita en el Ascensor esto dice No me soltarás No me soltarás No me subo a la marea Conmigo estarás En medio de la tormenta Vuelto y seguirás A mi lado en la prueba y no me dejarás Ah, 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 ah No me soltarás No me subo a la marea Conmigo estarás En medio de la tormenta Vuelto y seguirás A mi lado en la prueba y no me dejarás Ah, 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 ah Aunque tu padre y tu madre te haya abandonado Jehová con todo y el sol estará a tu lado Él te guardará No te soltará Y por sendas de justicia Él te guiará Contigo estará No te dejará Y por siempre a tu lado permanecerá De ti cuidará Gente y morará Solo ábrele la puerta Déjale entrar Pues el amor de Dios es grande No es una historia Es lo que he alcanzado Mi vida y mi trayectoria Por eso cuando canto A mi Dios le doy la gloria Me levanto del fracaso Y en victoria seguiré Y no me cansaré Su amor es tan grande En esto mi voz levantaré Por siempre lo cantaré ¿Para qué lo callaré? Si su amor puede alcanzar Te escuchas tú lo anunciaré Pues si Cristo no está muerto Él ha resucitado Mi Dios solo es uno El que la vida te ha dado Si en algún momento Te has desanimado Contesta la llamada Al que te sigue esperando Tú no estás solo No te desanimes Recuerda que a tu lado Estará el que vive Tú no estás solo No te desanimes Recuerda que a tu lado No ves al que vive Y desde el ascensor El exponente musical Él evita Así que nunca te desanimes Y sigue adelante No mires atrás Porque de tu lado Va el gigante No me soltarás Porque suba la marea Conmigo estarás En medio de la tormenta Que tú seguirás A mi lado En la prueba Y no me dejarás Y esto es El ascensor El exponente musical El evita Expande TV Yeah Otro gran tema Otro gran tema El exponente en Levita Aquí en el ascensor Y están llegando saludos Nos dice J. Carlos Vía Twitter Yeah Empezó el ascensor Y a toda la banda Vientos J. Carlos Yeah Oye yo quiero mandar un saludo Muy especial a mi hijo Bacu Bacu Un saludo hijo Que está pegadísimo Y bien divertido Viendo el ascensor Y también a Yolita Que está ahí con Illinois Pendiente del programa Un beso para los tres Exactamente Saludos para ellos Y mira están llegando Los que quieren participar En la rifa de boletos Para ir a ver a Redimidos Alfa Unión Nuestra amiga Elin Torres Vía Twitter Yo quiero los boletos Para ir a ver a Redimidos Please Yeah También nos suscribe Ray Qué bueno es poder darse un break Para ver el ascensor Macroxipotter Bendiciones Yeah Yeah Oye también tengo un saludo de Maru Dice saludos a toda la producción Y a Levita Son una bendición Afentamente Héctor y Maru Que también ya estuvieron por aquí En el ascensor Un fuerte abrazo para ellos Y la oveja negra Y otro saludo a nuestro amigo Héctor David Master Saludos para Romeo Y para Mauro Yeah No, nosotros queremos enviarle un saludo A nuestro amigazo Héctor David Que siempre está ahí pendiente En el master Yeah Muy bien, muy bien Pues vamos a ir con más música Mi querido Macrox Y esto que se llama Madre querida aquí En el ascensor Yeah Esta canción va dedicada Para mi mami Aquella mujer que cuidó de mí Desde chiquito Gracias por hacer realidad el sueño Que nació en un niño El exponente musical El Edita Desde el ascensor Escucha Le doy gracias a Dios por mi madre querida Como agradecerle por darme la vida Siempre cuido de mí Eso nunca se olvida Le pido perdón si le causé una herida Doy gracias a Dios por mi madre querida Doy gracias a Dios por mi madre querida Como agradecerle por darme la vida Siempre cuido de mí Eso nunca se olvida Le pido perdón Le pido perdón por mis tiempos de rebeldía Sé que a causa de mí lloraba casi todo el día Pero nunca se dio por vencida Pero nunca se dio por vencida De doblar rodillas Le pedí a Dios por mí Para que llegara a mi vida Sé que por mí sufrió El dolor de aquel parto Usted solo esperaba El cargarme en sus brazos Para usted era importante El poder ya conocerme Amarme Y verme crecer Y su calor poder brindarme Le doy gracias a Dios por mi madre querida Como agradecerle por darme la vida Siempre cuido de mí Eso nunca se olvida Le pido perdón si le causé una herida Le doy gracias a Dios por mi madre querida Como agradecerle por darme la vida Siempre cuido de mí Eso nunca se olvida Le pido perdón A través de este espacio yo quiero agradecerle Por instruirme en el camino Usted se lo merece Por apoyarme en todo tiempo Fue más que un sustento Dedicarle estas palabras Mami es lo que siento Por mí usted sufrió También por mí lloró Por mí todo lo dio Y hasta se desesperó Más sin encambios se esforzó Para hacer bien de mí hoy Lo único que le importó Es verme sirviendo a Dios Así es Esta canción va dedicada para ti La mujer más importante de mi vida Aquella que cuidó de mí Desde chico Para mi madre querida Para mi madre querida Desde el ascensor Y esto va dedicado para mi madre querida De su hijo El exponente musical El levita Desde el ascensor Desde el ascensor Y en el beat Puerto Rico Y México Están comidos DJ Blaster Osmi Producciones Expandetv Expandetv Un tema muy especial Dedicada para todas las madres que ven El ascensor De verdad que orgullo de ser mamá Y pues no necesitas ser 10 de mayo Para cantarles Para expresarles todo tu amor Cualquier día lo puedes hacer Todos los días debes de hacerlo Así es Este tema pues va dedicado Para todas las madres Nada más para mi mamá Creo que las mujeres más importantes En esta vida Son aquellas que nos vieron crecer Que nos cuidaron Que dedicaron su tiempo Incluso porque Estamos aquí ¿No? Es por parte de Dios Pero también gracias a nuestras mamás Exactamente Que siempre cuidan de nosotros Eso es todo Como esposo También dedicarse a la esposa Que es mamá Claro Que la verdad que Es un esfuerzo bien cañón Pues muchas gracias Muchas gracias a El Levita Por haber estado aquí en el ascensor Gracias a toda la gente Que nos estuvo viendo Gracias Y mi querido Macrox Nos despedimos Claro que sí Que Dios se siga llevando De ascenso en ascenso Nos vemos la siguiente semana Totalmente en vivo aquí En el ascensor Yeah Yeah El Levita Saludos para El Tello y Los Telloristas Yeah 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 Gracias.